ok están en un ejercicio nuevo en este ejercicio como pueden notar la vuelta es hacia la derecha hace un rato estaban a la inversa y la idea de todo esto es obviamente bueno pues tener el control sobre cada vuelta o cada lado de la moto no sobre la inclinación recuerden estos son algunos de los ejercicios que se les muestran o enseñan a cada uno de los practicantes o las personas novatas que iniciamos en lo de la motocicleta o el motociclismo de alguna manera desde cero te enseñan aquí desde cómo conocer la motocicleta desde cómo poner la llave cómo arrancarla cómo poner neutral cómo poner la primera cómo bajarte de la moto todo completamente no desde cero aquí esto es en la ciudad de la meda en el puerto y en oakland california de hecho tiene un costo de 350 dólares la la inscripción de esta manera si vienes aquí a la escuela en un rato más les doy el nombre pero creo que se llama yo ese es mayor y amor salto training algo así bueno la idea es que si vienes acá no tendrías que ir o más bien no tienes que ir a hacer el examen de manejo al al bien vi que quererme es mucho 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 más difícil o complicado en cierta manera porque bueno los instructores no van a tener exactamente la misma paciencia que acá y ellos te van a regresar una y otra vez las veces que sea necesario si no cumple las expectativas que ellos tienen pues pautadas no para poder te dar el pase o la certificación de manejo por lo que si vienes acá de alguna forma te lo hacen mucho más sencillo aparte de que te están prestando completamente la motocicleta tú no te preocupas por nada de hecho si tienes tu motocicleta bueno la puedes traer si quieres pero no hay no hay necesidad no dado que pues si eres principiante es posible que que puedas caerte o alguna complicación y miren como esa que llevan ahí por ejemplo esas motocicletas de bajo cilindraje su mayoría son 250 honda honda rebel algunos traen ahí unas motonetas no algunas personas de aquí de hecho ya son experimentadas dos tienen imagino que ya manejan moto por tiempo solo que de repente igual y no tienen la licencia pero como les decía aquí te enseñan de cero y bueno de esa manera pues no tienes que hacer más que sólo el examen escrito en el dnv y pues es mucho más más sencillo no de alguna manera te lo te lo facilitan más y ya por ejemplo mi esposa está enseñándose acá es su primer día de entrenamiento anteriormente por ahí venimos cerca de esta bahía también a enseñarle de hecho ella manejó ese día mi motocicleta es una 2018 street light una motocicleta bastante grande una street light de aniversario y bueno muy pesada y aún así la manejo y tiene un poquito más de idea no pero solamente ese día se atrevió a hacerlo lo hizo muy bien y aquí está aquí está practicando así que bueno las personas que de repente vean este vídeo pues si les gusta el ciclismo en este caso bueno las motocicletas el ciclismo es para las bicicletas dicen o el motociclismo más bien lo pueden hacer acá la verdad que si se les se les recomienda muy paciente a los instructores de hecho me están dando bueno permiso de estar aquí inclusive le estaba dando algunas instrucciones allá a mi esposa sobre las reglas de cómo algunos consejos pues básicamente sobre la la motocicleta no y bueno me están dejando me están dejando grabar como pueden mirar no me han dicho nada nunca me dijeron que no así que tampoco me dijeron que sí bueno estamos grabando y bueno les decía está este ejercicio es básicamente dar vuelta hacia tu derecha hace un rato estaban dando vuelta del lado izquierdo y pues es para tener como les decía control sobre la la motocicleta en el caso de las de las vueltas no el equilibrio ok bueno vamos a seguir grabando en un rato más llevan como 67 vueltas yo creo que si no es que más ya ya perdí la cuenta pero van muy bien bueno no sé si las otras personas habían manejado en el caso como le digo de mi esposa pues de alguna manera podría decir que es la primera vez y bueno está haciendo muy bien la mayoría de todos los participantes también están también algunos se les complicaba un poquito más por ahí de repente los nervios siempre son son traicioneros como dicen no así que no hay problema como dicen si tienes miedo es que estás vivo bueno como decía el conductor de televisión regresamos con más volvemos al próximo capítulo